Lo efectivo. Planificar comidas, ejercicios y diabetes. El tiempo es un bien muy escaso y apreciado en la sociedad actual. Realmente, no es fácil mantener hábitos alimenticios saludables y una rutina consistente de ejercicios. Las responsabilidades del trabajo y las demás actividades diarias te hacen sentir como que si no tuvieras otra alternativa que sacrificar tus 30 minutos de ejercicio u optar por una comida rápida no saludable. Una solución efectiva a este dilema es planificar un programa de dieta y ejercicios con antelación. Si tú dedicas una hora a planificar estas actividades, verás que puedes recuperar horas perdidas o malgastadas durante la semana para dedicarlas a lograr tus metas personales dirigidas a alcanzar una condición física plena. Respecto de la dieta, es importante consultar a un médico sobre el régimen dietético más adecuado para ti. Este plan puede comprender dos o tres comidas diarias, incluyendo un par de meriendas saludables, o seis comidas más pequeñas, o un plan intermedio. Algo parecido puede ser programado en relación con la actividad física. Por ejemplo, 30.000 a la semana o 30.000 diarios tres veces por semana. Recuerda que no hay un plan único que sirva para dieta y ejercicio. Cada persona debe encontrar lo que es mejor para ella. La revista Diabetes Forecast señala que a pesar de que no se ha establecido un número específico que denote la variedad de una dieta, menos de 10 alimentos diferentes en un día no constituyen variedad suficiente. Pero 40, 60 en una semana si pueden ser considerados una buena variedad. Esto significa que es deseable que incluyas en tu plan dietético, diferentes tipos de alimentos. En general, una dieta saludable debe incluir vegetales, frutas, carnes, carbohidratos, lácteos y proteínas. Una pequeña variedad de estos alimentos debe estar presente en cada comida. La prestigiosa clínica Mayo, USA, establece que en vez de ser restrictiva, una dieta para personas con diabetes, debe ser rica en nutrientes pero baja en grasas y calorías, en la cual predominen las frutas, los vegetales y los granos integrales. Consulta a tu médico en relación con la frecuencia y el tamaño de las porciones de comida, antes de planificar la actividad física que deseas realizar ya que, tanto la cantidad como el tipo de alimento seleccionado, están en relación con el tipo de ejercicio y los beneficios que se obtendrán. La organización diabetes.org Establece que la actividad física regular es importante para todos pero, especialmente para las personas con diabetes o que estén en riesgo de padecer de diabetes. Para finalizar, te queremos enfatizar que antes de amarrar las trenzas de tus snackers y salir para el gimnasio, tómate un tiempito para que tu médico evalúe tu estado físico y te aconseje sobre cuál es el plan de dieta y de ejercicios que mejor se ajuste a tus requerimientos y disponibilidad de tiempo para realizarlo. La actividad física es un factor esencial para mantenerte saludable, controlar los niveles de glucosa en sangre y perder peso. Al igual que en el régimen dietético, el plan de ejercicios debe incluir una variedad de actividades que pueden ser caminar en la playa, correr en el parque, bailar, trabajar en el jardín, hacer aeróbicos, ejercicios de resistencia, taiki, yoga, etc. Todas son excelentes opciones y te permitirán sacar el máximo provecho a tus músculos. Bueno, ahora es el momento de elaborar tu plan de dieta y ejercicio. Toma lápiz y papel, tu computadora portátil con suave ejercicios y comienza a planificar cuántas comidas diarias y qué tipo de actividades realizarás la próxima semana. Visita a tu médico y evalúa cuántas calorías consumirás y cuántas deberás quemar. Al escribir tu plan podrás, tú mismo, supervisar el cumplimiento de tus metas. Mantente feliz y saludable. Si te resultó interesante este video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, haciendo clic en me gusta y dejes tu comentario. Desde ya muchas gracias, te veo en el próximo video, me despido, chau y suerte.